En las últimas horas ha salido la versión de que Ariel Nahuel Pan podría jugar el siguiente semestre en Bilster. ¿Qué pasó ahí? No me grites. Es que me sorprende. Me sorprende, porque el 30 de mayo este jugador se despidió del plantel aviador, diciendo unas palabras muy emotivas. Me gustó coche igual, parece. Mira, a ver, ¿qué es lo que me dicen que ocurre? Primero que Nahuel Pan intimó, todos lo sabemos, ¿no? Hablamos de la intimación, ¿qué es intimación? Intimación es pedir, de acuerdo a un documento legal, que te paguen lo que te deben. Luego debería iniciar la demanda. Tú me contaste que con la intimación ya bastaba para que el jugador deje de entrenar. Exactamente. Bueno, Nahuel Pan no dejó de entrenar nunca, fue a entrenar hasta el último día y se lesionó. Después de lesionarse, no fue convocado a último partido con Albert Reddy, entiendo que lo querían convocar, pero él ya no habría estado en el país. Pues lo cierto es que, digamos, no ha habido una, que te digo, no es que se fue, no es que salió, no es que sacó sus cosas, qué sé yo. El tema es que al irse... Sí, sacó sus cosas. ¿Del club? Sí. ¿Del complejo? No sé. Del complejo. Entonces, tal vez, no sé, pues se jugaron un mes. No, pero sí hay algunos jugadores que siguen yendo al gimnasio. Bueno, no sé, esa parte no la sé. Lo cierto es que al momento de irse, se esperaba que haya una comunicación para ver qué es lo que iba a hacer. Antes llega su despedida por las redes sociales, pero el vínculo contractual con Bilster Mann todavía continúa. De hecho, hasta hoy continúa. Nunca se disolvió, nunca se inició la demanda. Ahora, para poder salir en Abuel Pan, tiene que disolver el contrato con Bilster Mann. Y según lo que me dicen desde Bilster, el contrato continúa todavía vigente y nunca se ha disuelto. Por lo tanto, así como cualquier otro jugador, en Bilster Mann están esperando que Abuel Pan retorne a los entrenamientos el día 21, 23, 17. No creo que estén esperando, ¿no? No creo, o sea, te digo, pero es un jugador, él se ha despedido y dice, o sea, él no nos ha dicho nada más, entonces, si tiene contrato, tiene que estar, pues es lo que dice el papel. Ahora, ¿qué también ha trascendido? Y ayer pasó, les comentaba que en un programa en Santa Cruz, un dirigente de Blooming dijo que lo descartaban por una lesión de su soleo recurrente. Y dijeron, no, pues ese es un jugador importante, quisiéramos tenerlo, pero el tema de la lesión nos condiciona todo. Entonces, Blooming ayer lo descarta. Les había contado también que hasta según la información que tenía, era el equipo que más cerca estaba de contratarlo. ¿Aurora? Le quedó la opción de Aurora, pero entiendo que las diferencias económicas no han sido, digamos, no se han acercado tanto como para poder llegar a un acuerdo. Aurora no puede pagar en todo caso. Acuérdate que Cornejo dijo, le hice una oferta. La oferta de Cornejo estaría lejana a lo que quiere ganar en Agua del Pano. Entonces, la realidad es esa. Bielster hoy vuelve a hacer... O sea, se quedó prácticamente sin equipo y afuera... No, 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 lo que pasa es que yo creo que se queda, o sea, sigue con equipo. No, no, sin opciones. Sin opciones, se queda sin opciones, pero y afuera no tiene otras opciones. Tal vez tiene, pero él ve con buenos ojos. Bueno, ve con buenos ojos, de pronto continúa. Bueno, pasa que yo les decía, ¿no? Ha sido raro porque en Agua del Pano no parecía tener la intención de, digamos, tirar todo por la borda. Cuando jugaba, lo entregaba todo y demás. Pero no importa, ya es un tema secundario. Se va o se queda, o perdón, vuelve o no, es un tema que quiero discutir el próximo bloque. ¿Qué debería hacer Bielster? Porque ya, pues, el otro se despidió, dijo, los intimó. De pronto, hay quienes dicen, y otra vez recurro al comentario popular que dice, no, pues, que no venga, si ya se quiso ir. Otros que dicen, no, pues, que venga nomás. Estamos bermaditos. ¿Qué hace Bielster con Agua del Pano? Vente nomás, amigo. Todo bien, no pasó nada. O no, pues, no. A ver, una opinión personal es que hagan sana sana y que se quede en Agua del Pano, porque al final de cuentas igual va a ser un jugador que le va a rendir al equipo aviador. Que es deportiva y económicamente yo creo que te conviene tenerlo nomás, porque si no, continúa con la demanda. Económicamente no sé qué tanto. Pagar. Deportivamente, sí, en ese momento necesita eso también. No puedes darte el lujo de echar al que quieras. Yo siento que le conviene en cierta forma, sin embargo, como en la reunión, tenían también que hablar con los capitanes de equipo y todo, hay que ver cómo ha quedado esto en la interna, ¿no? O sea, la salida del jugador. No hubo la reunión, porque la reunión con los capitanes era para ver el tema de Juárez. Claro, pero si en algún momento van a ver, o sea, charlar con los capitanes porque quieran o no, o sea, la interna prácticamente lo que hay que ver. ¿Es determinante lo que piensa el vestuario? Yo creo que sí. Puede ser, pero para mí es un refuerzo inesperado para Bielster, man. Bueno, me parece que le vendría muy bien, independientemente de todo lo que ustedes han dicho, porque la delantera es lo que más se ha resentido tras su salida, precisamente, y me parece que es el jugador que más le ha dado en este semestre a Bielster, man. El sana-sana es muy, muy de la memoria a corto plazo de la hinchada, porque se va a un jugador, le dicen de todo, vuelve a hacer un gol y le están gritando su nombre, y a rengas y todo. Y sabemos que es así en el fútbol en general, no solo en Bielster. Bueno, ahí está Denis Hinojosa que dice, después de meternos en una intimación, negociar con los del frente, aún así se quedará, somos su peor, es nada claramente. ¿Y no sería al revés lo mismo? Digo, ¿no? No, prefiero tenerlo a no tenerlo, pues no tienes ahorita, porque aparte, es más, no sé, hasta con Nahuel Pan, en el plantel se te pueden abrir ciertas posibilidades de redireccionar el norte de tu próxima estrategia. Si no está Nahuel Pan, ayer lo decíamos, hay que abrir el libro de pases, pagar lo de Techera, tratar de fichar a alguien más. Si está Nahuel Pan y se queda hasta fin de año, ¿te das la oportunidad de decir, con esto estoy? Yo creo que no, pero por ahí hasta se puede pensar. Se puede pensar, pero de todas formas, yo creo que sí se tiene que reforzar un poco, más que todo en la parte de los extremos, ¿no? Pero, si no tienen otra opción, yo creo que se pueden quedar así. Bueno, no se alcanza, ¿no? Llegaría a ser suficiente, tal vez, Ariel Nahuel Pan en la delantera, como el titular que ha sido, o que se ha manejado en realidad en Wilstermann. Sin embargo, igual, el tema de refuerzos por parte de los extremos tiene que ser una posibilidad para Wilstermann. Porque, a ver, sería prácticamente el mismo equipo del año pasado, quitando a Julián Velásquez. Del anterior semestre. Del anterior semestre. Jonathan Machado. Jonathan Machado. Esparza. Que son fuertes. Sí, sí, no, sí, tiene muchas bajas, tiene muchas bajas. No está enterado de nada, Nogales, pésimo servicio. Enterate, pues, Luis. Sí. Por favor, mándame información. Entonces, si sigue el contrato solo estos dos meses, ya van como 30 mil más de deuda, dice. No, o sea, si sigue el contrato, bueno, Wilstermann tiene que pagar nomás. Pero si hay demanda y sale una resolución a favor del jugador, igual Wilstermann tiene que pagar. O sea, de todas formas, Wilstermann tiene que pagar. Y puede demandar por todo el contrato, ¿no? Que es hasta el 2025, según usted. Sí. Pero, ¿qué se hace? Le rescindes. Para eso se necesita dinero que el club no tiene menos para regalar. Día tres, preguntando a Gabo, ¿qué código de colestón negro usa? Bueno, el que uso es este. No, es el otro. Este yo quiero, pues. Voy a usar ahora. Código. ¿Dónde está el código? El código y atrás. No, yo pido, por favor, aquí que se tiñe en vivo Gabriel Nogales. A toda la gente. Rubio. Y si quiere toda la gente que se tiña, claro. A todos los rayitos que escriban ahí. ¿Y cuál es el código? ¿En la parte de arriba? Rubio Ultra Claro 100. Métale, es este. No creas que lo que ve. Rubio, Full HD. Ah, no, perdón, este es el mío. Perdónenme. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Es bueno este, eh. Sergio, andaba a comprarte el 477 Castaño a Terciopelado. Es este, eh. Su momento ha llegado, ¿no? Momento de gloria. Está bueno. ¿Qué se tiña Javier, dice? Está bueno. Ah, también. El rubio intenso ese. Es el rubio intenso. Javi, si tiene el transparente. Pega. Yo, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Como nuestro amigo Jean-Pierre, que se tiña solo la barba aquí. ¿Quién? El Jean-Pierre. ¿Se acuerdan? Claro, sí, verdad. Tienes razón. Hoy por hoy no se puede fichar. Nos vamos a dar el gusto de sacar jugadores por orgullo. Ahí está, esta es buena, eh. Tenemos que aceptar la realidad y retener a todos los que puedan. Porque llegar a Bílcer hoy no es lo mismo que hace unos años, dice Fernando Guiroga. Y tiene mucha razón. No sé si en el tema de algunos años, porque la verdad que Bílcero ha tenido un momento de gloria importantísimo en los últimos años. No sé si se refiere a eso. Pero hoy Bílcero no tiene la posibilidad de contratar jugadores, salvo destrabe, que es con plata, el tema Techera. Y de pronto no es el único tema que tendrá que destrabar si es que cae el otro tema de un conocido jugador acá en Cochabamba. Bueno, de todas maneras, ¿qué te digo? Yo creo que es un jugador que te sirve, que lo necesitas y que lo tienes hoy como contrato. Ahora, yo creo que si ha tratado de salir. Yo creo que ambos se necesitan en este momento. Claro, pero yo creo que si ha tratado de salir. Estamos a cuánto? Fecha, hoy es? Siete de mayo. Siete de mayo, de junio. De junio. De junio, perdón. Estamos siete de junio. Te quedan tres semanas de mes todavía para buscar alternativas. Yo creo que puedes encontrar. Si quieres salir, para que empiece el libro de fichajes, yo creo que puedes hacerlo. Entonces, yo tampoco lo daría como cien por ciento seguro que vuelve. Porque aparte, Gabo, yo creo que va a costar más en todo este tiempo, si algunos resultados no se logran, en un futuro próximo, conseguir más jugadores que quieran realmente estar en el equipo aviador. Si estábamos hablando de salir, si estábamos hablando la anterior semana de que estaba la puerta abierta incluso para que los que querían del plantel se salgan. Entonces, el hecho de que hayan jugadores que quieran estar en el club, yo creo que va a ser bastante apreciado en un futuro próximo. Necesitamos a Nahuel Pan, así que no podemos darnos el lujo de rechazarlo fuera. Eso no hay ni plata que tenemos que retenerlo y darle la mano. La mano, los dice Sergio Escalera Pardo. Matías Villarreal dice, y nadie hablará de lo de fingir lesiones. Últimamente, la última lesión que tuvo, puede ser oficina, ¿no? Acuérdense, en el partido con el Tigre, lo vio todo, y terminó lesionando, podía recuperar una pelota. No sé hasta qué punto pueden pensar que tingen. Ahora, no es un jugador de 22 años, ¿no? Las lesiones, a medida que tu, digamos, carrera es más longeva, si quieres, tienden a aparecer más las lesiones. Ahora, con el tema de fingir, solo el jugador sabe si realmente ha fingido o no. Es que, a ver, si fingen, hay estudios, ¿no? O sea, pero hasta el momento los estudios que se han hecho han determinado que sí tenía lesiones. Tienen lesiones fuertes en el estudio y aún así ha jugado. Igual, hay que interpretar por cómo juega Nahuel Pan, ¿no? Que recupera todas las pelotas, que no solamente hace esa labor de nueve. Entonces, yo siento que igual las lesiones que tuvo a lo largo de lo que es este primer semestre, igual van relacionadas con eso, ¿no? Esta es una muy buena pregunta, la que dice Willis Velasco. ¿No hay una sanción cuando entras en negociaciones con otro equipo teniendo contrato? Sí, claro que sí hay. Pero cuando hay una intimación de forma previa, al intimar, te liberas. Se abren muchas puertas. Porque, en realidad, la intimación viene como producto de que el club no ha cumplido sus obligaciones al pagarle con una deuda importante. Y solo debiéndole dos meses al jugador ya puede hacer esta intimación y próximamente una demanda. Es el jugador que más le metía ganas, tiene que volver y tenemos que revisarlo, dice. O revivirlo. Recibirlo. 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 Voy a leer tal cual, por si acaso se enoje, Sergio, si estoy leyendo otra cosa. Recibirlo. Tenemos que revisirlo. Tabárez no es ninguna maravilla y también se puede lesionar. ¿Quién iría de nueve, Pacheco o Delgadillo? Ya vimos cómo nos fue con el falso nueve, dice. Tienen a Peña, ¿no? Sí, pero no lo usó, ¿no? Ramonino, por lo menos. Nahuelpan, no lo sé, dice. Dennis, si hay que asesoren... Si hay que... Se asesoren los doctores. Si hay que se asesoren los docs. Con relación a la demanda, lo que tú decías en la intimación y todo. Bueno, nos conviene que salga. Ahora, es muy caro con ese presupuesto traer dos fichajes buenos y más jóvenes. Pero, Rodrigo, no tienes el presupuesto. Acordate que estás saliendo porque no le pagas. Y aparte, está cerrada el periodo de habilitaciones para Vista Hermano. Quizá genera mal ambiente en la interna si vuelve. Si dice que tuvo un choque con Echeverría por intimar, habrá que analizarlo. Lo dice Miguel Ángel Ferroficoso. ¿Cómo se entrenan estas cosas? Es que hay cosas que... Sí, sí. Debe haber. Desde la interna, desde la interna. Debe haber un reality, yo creo, porque hay cosas que... No, yo he visto que le ha dicho así. Es como que... No sé, bueno.